hola chicos bienvenidos nuevamente a nuestro canal yo soy jessy y yo soy lety y para el día de hoy les tenemos algo preparado como ven aquí tenemos las casas de jengibre para navidad estoy muy emocionada de hacer esto porque nunca las he hecho así que nunca las hemos hecho es nuestro primer año así que esperemos que todo salga bien que me quieras ir a castigo del que pierda vamos a tener el derecho a destruir la casa al que pierda y vamos a comenzar esta casa esta casita de jengibre las compramos en la mayers pues si ustedes están interesados en comprar una así les vamos a dejar el link abajo así que vamos a abrir aquí está peluche ya ni se parece ayer lo peinaron y lo bañaron si así que aquí está la mayers ya se quiere comer la galleta he's excited para que a la que destruyan la casa ahora les vamos a mostrar lo que tiene la casa este va a ser como si fuera el pegamento de la casa y también vienen gomitas dulces para que podamos arruinar la casa de la forma que nosotros queramos aquí está el fondant que vamos a usar para la decoración igual y vienen dos colores que obviamente son los típicos navideños el rojo y el verde y obviamente tenemos a nuestros monitos que van a vivir en su casa así que ahí están y por último tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden quebrar se dice que tenemos que como amasar un poquito y si la queremos más aguada con más líquido le podemos poner en agua caliente por un minuto la verdad estas son muy famosas estas casitas pero pues nunca hemos intentado hacer una ni en la escuela yo que me acuerde no se ha hecho una o no ok así que acabamos de poner nuestro icing en nuestras bolsas yo le puse una liga aquí al último y miren y como nunca hemos visto como se hacen tampoco la verdad así que ay bueno pues yo le voy a poner aquí pues ¿qué es el chiste? ¡hcusa que es así yo tenía que hacer Ay, como que ya me llené toda Ok, ahora vamos a poner Se me hace que este es el frente No sé si lo estoy poniendo bien Pero ya veremos con la la espalda Tengo una guardia No, no, no No, no No, no No, no 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 regresa al video yo no te voy a poner regresa al video regresa al video no peluchín oh my god I just started hombre caído I'm gonna have to make a repair a mi casa oh my goodness this is so sad ok oh my god oh my god oh my god oh my god estoy desperdiciando mucho de esto y no está funcionando ok we gotta standing up again guys let's try this fast oh my god 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 ya que tengo tres paredes arriba paredes jajaja ya que tengo tres paredes arriba les voy a poner resistor en todas las edges que gaisen para que se quede más no oh my god oh my god mi respeto para los que hace no para los que hacer estos casitas i don't know what is going on but my house is a little destroyed right now it's like this part of the house is not wanting to stick my walls are uneven i don't know the puerta like Amelia, I put the mine so what I want to say is that we agradecemos a las personas que nos siguen y a las personas que nos ven porque aunque seamos poquitos pero poco a poco la gente más personas están suscribiendo a nuestro canal lo cual agradecemos mucho y acuérdense de que tenemos el sorteo de la lexa a los 500 seguidores esta mueve la mesa cada rato ok vamos a success everybody ok ahora sigue esta de aquí oh that's gonna look ugly but oh my wow oh my goodness mira wow ya se va a caer comenten los que tienen que planes tienen para navidad obviamente con la pandemia no se puede hacer mucho como yo sé que ya méxico en esos tiempos se empiezan a hacer las posadas no sé si mucha gente las vaya a hacer pero pero la verdad es que hay que mejor cuidarnos para que ya no se sigan contagiando más personas ay no como les sigo enseñando ay no ay ay no ay 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 no ay 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 help, 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 help. Help grab 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 no muevas a mí esa vez ¡Ah! ¡No! ¿Cuántas veces aquí tienes que hacer? ¡Sí! Espera ¡No, mamá! ¡No! 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 ¡Esto va para largo, señoras y señores! ¡No! 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 ¡Ya se quedó! ¡No! 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 Ahora toca destruir una casita Así que mi mamá va a escoger Y otro más Dice Merry Christmas ¡Vamos a aplauder! ¡Qué detallazo! ¡Qué detallazo, güey! A ver, ma, ¿cuál se va a destruir? ¿Cuál se va a destruir? Tío, ya no están destruidas ¿Cuál se va a destruir? ¿Quién perdió, Maga? ¿Quién perdió? ¡Yo perdió! No, yo lo tengo que ver atrás Ya, ya, nomás muevele poquito y ya se va a caer ¡No! 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 ¡Pon ahí, Katia! ¡Mis hijos! ¡Pon ahí! ¡No! 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 ¡Mi casa de atrás! ¡Yay! ¡ nobody! ¡No! Lo pueden ver Mi casa es resistente Y gané como siempre Bueno chicos Pues esto fue todo por el video de hoy Mis monitos se salvaron Del desastre Esto fue tan desastre Porque no nos salió de tiro nada Al menos la mía Como pudieron ver El oso feroz la quiso tumbar Y quien me tumbó la mía que se quebró Todo en pedazos Comenten sus planes para navidad Que si ustedes han hecho Este tipo de casitas Los consejos o los tips Para que a la próxima nos salga mejor Hicen de suscribirse al canal Y prender esa campanita Para que les manden notificaciones Cada vez que subamos un video Porque vamos a subir Muchos más videos Antes de Christmas Así que estén alertas Así que nos vemos en la próxima Y les agradecemos Por vernos el día de hoy Bye Adiós Adiós